Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres tú, María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador, María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres tú. María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres tú, Madre Nuestra eres tú. Madre Nuestra eres tú, Madre Nuestra eres tú. Madre Nuestra eres tú. Bienvenidos, mis queridos hermanos, damos gloria a Dios, ya estamos ya al aire en este grupo de oración nacional, hoy primero de noviembre, día de todos los santos, así que enviamos un grande y fuerte abrazo en este día a todos ustedes, mis hermanos, porque hoy día estamos celebrando el Día de la Santidad, y qué mejor pues que celebrar también a quien hace a los santos, al Espíritu Santo de Dios, y él es quien nos está acompañando en esta tarde y quien nos motiva pues a poder reunirnos, encontrarnos con nuestro Señor, porque en ese amor es que somos forjados todos. Así que hoy día tenemos un grupo de oración muy especial, hoy día nos acompañan nuestros hermanos de Trujillo, así que damos gracias a Dios por ese don especial de poder compartir hoy día con ellos y compartir con ustedes el bautismo en el Espíritu. Esa gracia fundamental, esa gracia fuerte del amor de Dios que nosotros recibimos, ese abrazo inmenso que el Señor nos regala, y ahí nos queremos quedar, así que vamos a darle la bienvenida desde ya a nuestros hermanos, y por aquí tenemos también ya a nuestra hermana Mónica, que es nuestra hermana responsable del Ministerio de Jóvenes de la diócesis de Trujillo. Mónica, buenas tardes. Hola hermano, muy buenas tardes, qué gusto estar con todos nuestros hermanitos de todas las partes del Perú, que vamos hoy día a vivir esta hermosa asamblea. Amén. Así es hermanos, yo les saludo hermanitos desde la ciudad de Trujillo, es la ciudad conocida como la ciudad eucarística, y también es conocida como la ciudad de la eterna primavera, hermanos, así que yo, hermano, estoy muy muy feliz, porque hoy día el Señor ha preparado muchos detalles bonitos para ti hermano, para ti hermana que estás en tu casa, así que yo te invito a que predispongas tu corazón para recibir todos los detalles que el Señor tiene preparado para ti hermanito. Amén, amén, gloria a Dios, y con nosotros también está acompañándonos, pues también desde Trujillo, nuestra hermana Juliana. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola hermanos, muy buenas tardes, gloria a Dios. Amén, cuéntanos, cuéntanos Juli, ¿qué vamos a tener hoy día? Así es hermanos, bueno, hoy día el Señor nos ha preparado algo maravilloso para todos nosotros, por eso el Señor les da la bienvenida a todos los que ya están conectados, esperamos que también sigan conectándose más, pero mientras tanto vamos a poder enterarnos un poquito de lo que vamos a tener en esta tarde con el Señor, en esta tarde se vienen muchas bendiciones, y entre ellas tenemos un tema muy hermoso que dice, yo creo en tus promesas Señor, así que yo sé que ustedes creen en las promesas del Señor, y en estos momentos vamos a escribirlo en los comentarios, lo vamos a escribir como un hashtag, yo creo en tus promesas Señor, y que esto pues se vea el júbilo en cada uno de nosotros. Así que ya saben chicos, también se nos viene un momento muy bonito junto al Señor, tendremos la exposición del Santísimo aquí, un momento muy especial con el Señor, donde nos acompañará el Padre aquí con cada uno de nosotros, y pues Él es el Padre vicino que nos va a estar acompañando a cada uno de nosotros aquí, y por eso lo vamos a estar esperando, van a venir muchos más momentos. También quiero compartirles que al principio había un video muy bonito sobre nuestros hermanos y la Virgen, ellos se habían tomado un selfie con la Virgen, y en este momento yo te animo a ti a que tú también lo hagas, a que puedas tomarte una foto y compartirla con nosotros. Así que para seguir esperando todas esas bendiciones del Señor, también quiero invitar a un hermano que nos trae un mensaje mucho más bonito, este es nuestro hermano Jonathan, quien también nos acompaña desde Trujillo. Amén hermana, y sí, bienvenidos, bienvenidos todos hermanos, estamos muy muy felices de estar aquí reunidos en comunidad, pero para vivir una asamblea comunitaria, para vivir una asamblea nacional, hay ciertas recomendaciones que el Señor nos dice que debemos tener en cuenta. Amén. Así que vamos a estar muy atentos. Lo primero que debemos tener es un cuaderno y un lapicero, para anotar todo el mensaje que Dios tiene en esta tarde, todo ese mensaje, porque recordemos que la mente es frágil. Además, también vamos a prender nuestra velita, si tenemos nuestro altar cerca, para así tener al Espíritu Santo acompañándonos a nosotros en esta tarde. También vamos a tener nuestra palabra, nuestra Biblia, que es muy importante, para así también poder interactuar con nuestra hermana, para poder interactuar con nuestra hermana que dará el tema. Amén. Amén, hermano. Y también vamos a tener siempre nuestro rosario, vamos a acompañarnos de Mamita María, porque sabemos que nosotros somos carismáticos, católicos, marianos, seguidores de Mamita María. Así que vamos a tener a nuestra Mamita María al lado. Y lo más importante es tener un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón entregado hacia el Señor. Ese corazón que va a estar abierto a recibir todo el mensaje que esta tarde tiene el Señor para nosotros. Amén. Amén, hermano. Y hoy también, pues, Dios no solamente nos pone a nosotros aquí, sino que también trae con nosotros a una hermana que trae muchos más mensajes. Vamos a darle la bienvenida. ¿Quién será nuestra hermana? Ayúdanos a saberlo. Eso, muy bien. Nuestra hermana Meli. Hermana Meli. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Juanita Juliana. Buenas tardes, hermanito Yola. Buenas tardes con todos, hermanitos. Hoy día estamos, pues, de pie. Estamos en nuestra jornada. Yo creo en tus promesas, Señor. Amén. Si tú crees en las promesas del Señor, hermano y hermana, te invito a que escribas a leer un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor siempre cumple sus promesas. Amén. Bien, hermanitos. También es hora de dar la bienvenida a todos nuestros hermanos del Perú. Ya sabemos que nos están acompañando de las diversas diócesis. Así que te invito, hermano, hermana, que escribas de qué diócesis nos estás acompañando, hermano. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Tengo una sorpresa también para ustedes. Yo sé que muchos tienen un celular que se llama iPhone. ¿Sí? Hermana Juliana, me estoy equivocando. Muchos tienen iPhone, ¿cierto? Sí, hermana. Muchos tienen el iPhone, hermana. ¿Por qué, hermana? Yo tengo un celular último modelo que creo que nadie lo tiene, ¿eh? Este celular es de marca, la marca se llama, este, Aita. Ahí lo voy a enseñar, ¿ya, hermano? ¿Están preparados? ¿Están listos? Hermano Juliana, ¿están listos? ¿Sí? Como vamos a saludar a todos nuestros hermanos de todo el Perú, así que tiene que ser un celular grande para que todos ahí quepan, ¿sí? ¿Están listos, hermano Jonathan? Amén, hermano. Estamos listos aquí esperando. Amén, hermano. Bueno, ahí les enseño mi celular. Ahí les enseño, ¿sí? Este es su dibujito ahí abajo, ¿sí? Bien, hermanitos. Pues, vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos de... ¿Qué diócesis nos están acompañando? La diócesis de Lurín, nuestra hermana Melba Espinosa. Bienvenida, hermana. Gloria a Dios. Hermana Juliana, nuestros hermanos de Lurín, ¿qué les puede decir? Amén. Demo gloria a Dios por sus vidas, hermana. Qué bueno que las diócesis estén aquí haciendo presentes. Hermana, coméntanos más, ¿qué otras diócesis nos acompañan? Nuestros hermanos de la diócesis de Chiclayo, nuestro hermano Luis Checa. Bienvenido, hermano. Hermano Jonathan, ¿qué les puede decir a nuestros hermanos de Chiclayo? Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Estamos unidos también desde el norte del Perú. Todo el norte unidos. Vamos a disfrutar esta tarde, así que vamos a compartir este reto. Vamos a tener que agregar o compartir la transmisión en todos nuestros grupos de WhatsApp. Así que vamos a compartir todos, hermanos. Vamos a unirnos todos en esta asamblea nacional. Amén. Hay que compartir este mensaje del Señor que tiene para todos nosotros. Amén, hermanito. Por acá también están nuestros hermanos de la diócesis de Trujillo. Nos están acompañando de la zona 2. Nuestro hermano Martín. El hermano Julio también de la zona 11. A Chajá, un grupo Chajá de Trujillo. Bienvenidos, hermanos. Trujillo siempre presente, hermanitos. ¿Quién más? A ver, ¿qué diócesis más nos están acompañando? Vamos a ver también nuestros hermanos de Laredo, en Trujillo. Gloria a Dios por nuestros hermanitos. ¿Qué diócesis más nos están acompañando en esta tarde? Recuerden, hermanos, compartir este mensaje, etiquetar a tus amigos. ¿Verdad, hermana Juliana? Que etiqueten ahí a sus amigos. Que los comenten ahí. Que así sea, que le estén enviando el link. Y sobre todo que no se olviden que la zona que más comente, vamos a estar haciendo un conteo de esa zona que se haga más presente, esas adquidiócesis. Ahí vamos a ver sus nombres. Por ahí ya nos mencionabas, hermana, algunos hermanos. Mandarles saludos al hermano Martí, a nuestros hermanos Benjamín, a cada uno de esos hermanos que están acompañándonos. Hermano Jonathan también, yo sé que está ahí hablando con ellos. No sé qué le quiera decir también, hermana. Amén, hermanito. Jonathan, creo que ahí tu audio. ¿Sí? Sí, hermano. Bien, vamos a seguir dándole la bienvenida, hermano. Muy bien, hermano. Amén, hermanito. Por aquí veo también a nuestra hermana Sabina, de la zona 8. Amigos de Jesús, de Trujillo. Nuestro hermano Benjamín, también presente. De la RCC Trujillo. Y ya le hemos dado la bienvenida a nuestros hermanos de Chiclayo. Perdón, de Chiclayo. Bienvenidos, hermanos. ¿Qué diosesis más nos están acompañando? Nuestra hermana Melisa, también. De Trujillo. Prodigios de amor. Gloria a Dios, hermanita. Bien, la zona 3 también presente de Trujillo. Hermanitos, sigamos compartiendo. Pues vamos a tener un momento en que vamos a seguir saludando a todos nuestros hermanos de las diversas diosesis de nuestro querido y amado Perú. ¿Sí, hermanitos? Muy bien. Amén, Gloria a Dios. También quiero compartirles algo, hermano. Yonatan, te comparto que me ha llegado un mensaje de una gran fiesta. No sé si usted estaba enterado, hermano. Yonatan, hermanita Yuliana, ¿de pronto usted ha estado enterada de esta gran fiesta? Me está llegando por aquí un mensaje. ¿Sabrá usted, hermanita Yuliana? Hermana, me ha comentado. Hay comentarios por algunos lados. Pero yo también quiero saber, hermana. Yo creo que aquí el que más sabe de esas fiestas y todo y nos puede informar más es nuestro hermano Yonatan. Adelante, Marito, compártanlo. Amén, hermanas. Pues sí, yo tengo un poco más de información. Se me han filtrado por ahí unas pequeñas fotos, unas pequeñas invitaciones. Y tengo algunas invitaciones que ya fueron aceptadas para esta fiesta que se está anunciando con bombos y platillos. La primera invitación y la primera aceptación es de alguien muy, muy importante para todos nosotros aquí. Y es una invitación en modo selfie de San Martín de Porres, hermanos. Acaba de mandar su selfie, así todo juvenil, todo lleno del Espíritu Santo. Y acompañado de una postal que dice, No te quejes, eso demuestra un descontento con la voluntad de Dios en el momento presente. Y eso también es prueba de tu impaciencia. Esto nos dice San Martín de Porres. Así que, hermanos, vamos a afrontar todos los momentos que Dios nos pone. Vamos a ser valientes, vamos a seguir firmes y vamos a ser como San Martín de Porres. Amén. Pero eso no es todo, hermanos. Te me he filtrado otro selfie por ahí. Así bien, pero de alguien muy, muy importante también para nuestra RCC. Que es de la Beata Elena Guerra. Nuestra Beata Elena Guerra también mandó su selfie diciendo, Yo voy a esa fiesta, yo estoy intercediendo, estoy orando por esa fiesta. Porque me encanta esa fiesta. Y ella nos dice, el Espíritu Santo viene para todos los fieles, para todos nosotros. En todos los lugares, en cualquier edad. Basta que quieran, basta que lo invoquemos y logremos darle un propio lugar en nuestro corazón. Y vamos a decirle, ven, ven, Espíritu Santo. Vamos a ser como la Beata, vamos a decirle al Espíritu Santo, Yo quiero que estés aquí, ven y defienden mi corazón. Y eso es lo poco que se me ha filtrado de esta fiesta, así súper, súper anunciada. Gloria a Dios, hermanito, qué hermosos mensajes. Basta que pidamos al Espíritu Santo y abramos nuestro corazón, como el mensaje de ayer de nuestro Santo Padre, ¿Amén? Solamente basta abrir el corazón y el Espíritu Santo obra, ¿Amén? La santidad se busca todos los días, nos decía, ¿No? Qué bonito mensaje de todos los santitos, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué diócesis más están conectándose, compartiendo este momento con nosotros. A ver, vamos a ver. RCC de ICA, nuestros hermanos de ICA. Bienvenidos, hermanos. Hermanita Juliana, ¿qué les podría dar un mensaje a nuestros hermanos de ICA? Darles también una vez más la bienvenida, hermana, que ellos sigan aquí conectados y que se preparen para los momentos que ya anunciábamos en antes, que puedan seguir comentando, seguir activos y que se viene una tarde espectacular. Gloria a Dios, aquí nuestro hermano de ICA a ver nuestro hermano Carlos Hernández. Bienvenido, hermanito, bienvenido. También, ¿Quién más nos acompaña? ¿Qué diócesis más? RCC de Cechura, nuestra hermanita de la RCC de Piura. Amén, gloria a Dios por la diócesis de Piura, hermanita Leini. Gloria a Dios, nuestros hermanos de Piura nos están acompañando, hermanito Jonathan. ¿Qué palabritas de bienvenida le puede dar usted? Amén, hermana. Qué genial, qué genial que todo el Perú se esté uniendo. Qué genial que todo el Perú esté compartiendo esta Asamblea Nacional de Jóvenes. Vamos a seguir incentivando a que más hermanos se sigan uniendo. Así que vamos con fuerza, hermanos. Amén, vamos con fuerza. Vamos a incentivar a nuestros demás hermanos a que se unan. Por eso vamos a seguir compartiendo este enlace. Vamos a ir etiquetando también a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos por ahí. Etiquetémoslo para que ellos también estén presentes en este gran momento, porque es un día muy festivo. Ya nos estaba hablando nuestro hermano Jonathan acerca de los saludos que nos envían todos los santos hoy día, que es su día. Amén. Amén, hermanitos. Amén. También hacerles recordar, hermanos, que hay un reto. Nuestra hermana Juliana ya nos ha dicho de ese reto inicialmente. Debemos tomarnos una selfie con mamita María. En el transcurso de la asamblea de nuestra reunión, pues se les va a pedir esa selfie. Así que, hermanitos, vayamos buscando a nuestra mamita María y tenemos siempre una imagen, pues tomémonos un selfie con ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya en el transcurso de la asamblea, pues ya se nos va a ir pidiendo. Y lo vamos a ir poniendo en nuestros comentarios. Amén. Muy bien. Vamos a seguir esperando a ver que los demás hermanos de otras diócesis se vayan conectando, reuniendo aquí para poder saludarlos. Amén. Así es, hermana, hay que irlo saludando. Pero, hermana, no habrá otra noticia que nos puedas comentar que hay más personas involucradas aquí. No sé, hermana, queremos saberlo. Amén, amén. Sí, hermanita, aquí estabas. Y ahorita vamos a dar la entrada al otro paso solamente para decirte que damos la bienvenida a nuestros hermanos de la diócesis de Chosica, la RCC de Chosica, nuestro hermano Jormán Sánchez. Bienvenido, hermano. Comparte el enlace a tus demás hermanitos, a tus amigos. Gloria a Dios por tu vida. Y sí, hermanita Juliana, para decirles, hermanito Jonathan también, que nuestra hermana Mónica nos ha enviado un enlace de una gran fiesta. Y no solamente quiere que estemos nosotros, también vamos a estar con todos nuestros hermanos que ahora están conectándose. Así que voy a enviarles el enlace a todos. Amén. Ahorita les envío, hermanos. Ahí va. Por favor, estén atentos. Ya está. Hola, hermanita Melita. Bien, hermanos. Estamos decorando para nuestra gran fiesta, hermanos. Estoy en toda la decoración, hermanitos, porque ya falta poco para que celebremos esta gran fiesta, hermanos. Voy a seguir arreglando, hermanos. Miren, yo sé que estamos todos juntos y juntos. Vamos a ir terminando de arreglar nuestra hermosa mesa, nuestras hermosas, para poder así juntos celebrar esta gran fiesta, hermanos. Hermanita Melita, ¿tú me puedes pasar un ingrediente o algo para poder seguir armando nuestra gran mesa? Exacto. Voy a poner por aquí mi gran celular, hermana, último modelo. Y voy a traerte lo que te tengo que dar. Aquí está, hermanita. A la una, a las dos y a las tres. Tenga, hermanita, te envío los globitos. Bien, hermanos. Miren, voy a poner la decoración que nuestra hermana Melisa nos ha enviado. Vamos a poner, miren, aquí están los globos, hermanos. Están nuestros globos que están aquí, hermanos, porque ustedes saben que en las fiestas tienen que estar los globos. Todos nosotros nos vamos a llenar, así como los globos están bien robustos, nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Hermanita Melisa, ¿tú qué me ibas a enviar? Hermanita, nuestra hermana Juliana creo te va a enviar algo hoy día. ¿Hermanita, Juliana, tú qué me vas a enviar, hermanita? Así es, hermana. Ya estamos felices porque tenemos los globos que nos ha enviado nuestra hermana Maisie. Ella nos ha ayudado también a construir esto. Y yo también quiero aportar y por eso, hermana, ahorita te tiene que estar llegando una piñata que yo he enviado, hermana. Ya de estaré. Yo la he enviado por delivery y ese delivery es el mejor que tenemos dentro del RCC y por eso ya de estar llegando, hermana. Amén, hermana, porque ya falta muy poquito para celebrar esta gran fiesta y para terminar nuestra decoración. Uy, está sonando el timbre. A ver, voy a ver, chicos, si es que ya llegó nuestra querida piñata. Amén, ya llegó la verdad. Ese Espíritu Santo es muy rápido, es nuestro mejor delivery. Amén, es el Espíritu Santo. Mientras tanto, vamos dando la bienvenida a nuestros hermanitos. A ver, nueva vida de Trujillo. Estamos decorando para nuestra gran fiesta, jubilar nuestros 50 años y aquí está nuestra piñata. ¿Y de qué ha sido llenada la piñata, hermanita Juliana? Hermana, eso es lo mejor, que hoy esta piñata viene llena de aún más bendiciones como lo es en esta tarde y viene llena del Espíritu Santo derramando dones y carismas, hermana. Amén, hermanos, hay que esperar que siga derramándose esas bendiciones que el Señor nos da. Pero, hermanos, vamos a poner a nuestra piñata para este lado, vamos a ponerlo aquí. Pero ustedes, vamos a ver que continúa nuestra mesa faltándole algo. Así que, hermanos, les indico que miren desde Trujillo, nuestros hermanos de Casa Grande nos han enviado el azúcar desde La Esperanza, Florencia de Mora, nos han enviado la leche desde Buenos Aires y el centro. Hemos seguido recolectando todos los ingredientes, hermanitos, para hacer algo rico para ustedes y lo voy a traer en este momento. Hemos preparado una hermosa torta, muy rica torta, para que para todos ustedes y así celebrar nuestra gran fiesta jubilar, hermanos. La voy a colocar aquí porque ya no falta nada de la celebración. Así que, hermanitos, ustedes que están en su casa, hermanos, coméntenos qué es lo que está faltando para poder terminar de decorar o celebrar esta gran fiesta jubilar, hermanos. ¿Falta algo? Coméntanos, hermanos, escríbenos qué es lo que falta para celebrar nuestra gran fiesta jubilar, hermanos. Amén, hermanitos. Yo lo veo, Mónica. Hermana, yo veo aquí en mi celular último modelo. Voy a ver qué están anotando nuestros hermanos lo que falta. Por acá nos dice nuestro hermano Benjamín. ¿Qué nos estará faltando, hermanos? Aún no comentan todavía Nuestros hermanos Creo que todavía no saben Qué es lo que falta en una fiesta hermanito Yo les voy a soplar Hermano, les voy a soplar Qué es lo que está faltando Hermano, hermana Hermana, antes de pasar a eso Queremos que nos comenten De qué se trata la fiesta Para pasar ese momento importante Necesitamos saber de qué es Comenten los hermanos De qué se trata esta gran fiesta hermanos Ya tenemos Nuestra piñata Tenemos nuestra piñata Estamos celebrando 50 años Hermanos 50 años de bendición Hermanos Amén 50 años de bendición Por aquí nuestros hermanos Todavía no se dan cuenta De lo que falta en la fiesta, hermana Te cuento Ah, por acá nos escribe nuestro hermano Isaac Polo Una oración dice Una oración Muy bien ¿Qué más? A ver Bueno, la torta ya la tenemos Acá nos comentan la torta Tenemos la torta Aquí hay un hermano que nos ha escrito Que falta La música Dice nuestro hermano Benjamín ¿Será cierto eso? Así que hermanito Así que hermanito Tú que estás ahí en tu casa Te invitamos a que te levantes Hermano Y te pongas En modo jubilar Hermano Para juntos así Celebrar esta gran fiesta Danzarle a nuestro Señor Y dejar que el Espíritu Santo Te llene de gozo Hermano Y podamos danzarle juntos al Señor ¿Por qué? Porque estamos celebrando Nuestra gran fiesta jubilar Con nuestro lema Yo creo en las promesas del Señor Así que vamos a invitarle A nuestro hermanito Rodolfo Para que él nos cante Y nos canta 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 Pero hermanos Antes que el hermanito Rodolfo Nos canta Estas hermosas alabanzas Para nuestro Señor Les voy a indicar Que hermanitos Vamos a enviarles Un sticker hermano Para que todos nos pongamos En modo jubileo Hermanos Que los voy a ir pasando Todos los responsables Para que así ustedes Pongan este Hermoso sticker De modo jubileo Hermanos Y así todos pongan Sus pastas Hermanos Vamos a ponerle Les voy a enviar Unos minutitos Mientras que el hermano Rodolfo Nos canta Amén Hermanos Amén Buenas tardes Y bienvenidos hermanos A esta gran fiesta Carismática Celebrando ya Nuestros 50 años De la revolución Carismática Católica Aquí en Perú Amén Así que vamos a dar Una vez más Nuestros hermanos De Piura De Chosica Que por ahí he visto Nuestros hermanos De Guanto Y vamos Y qué mejor manera Que empezar esta gran fiesta Pidiendo aquí Al Espíritu Santo De Dios Ya nos decía ayer Nuestro Papa Francisco Dejémonos Dejemos que el Espíritu Santo De Dios Se derrame Cada uno de nosotros Para poder llegar A esa santidad Para poder Hacer que Jesús Entre en nuestra vida Y que Jesús Nos educra Cada uno de nosotros Amén Gloria a Dios Y vamos a empezar Gloria a Dios No existía nada Solamente estaba El Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Ahora Revolotea En cada uno De nuestros corazones Así que hermano Hermana Ponte de pie Y empecemos Esta gran fiesta Proclamando La fuerza Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Subió El Espíritu De Dios De nuestros días Sobre las almas Y es el Espíritu El Espíritu de Dios De nuestros días Sobre las almas Y ahora Se están moviendo Dentro de mi corazón El Espíritu El Espíritu De Dios Podía Podía Sobre las almas Y ahora En el Espíritu El Espíritu de Dios Podía Sobre las almas Y ahora Están moviendo Están moviendo Dentro de mi corazón Y ahora Están moviendo Dentro de mi corazón Hay una paloma Abre de tu corazón, abre de tu corazón y recibe tu recuerdo, aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo de tu hogar, siento el amor de mi cumplea, siento gozo de tu hogar. Yo siento el amor de mi cumplea, aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. Con nuestros hermanitos estamos en canto, una verdad, pero vamos a decir con alegría y con porjo que el Espíritu Santo de Dios ya se siente aquí, amén. Aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. Aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. Aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. ¿Qué tal? Para poder celebrar con mucha alegría y con gozo estos 50 años de esta bendita renovación arismática católica, amén. Y con un corazón dispuesto vamos a decir una vez más que sentimos la fuerza y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el amor que mi Dios me da, siento el amor que mi Dios me da. Aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor, aquí te siente la presencia de amor. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven y derrámate en cada uno de vosotros, ven Espíritu Santo de Dios y pónrate en cada diócesis, en cada hermano o hermana que está conectado en esta tarde, en este gran grupo de oración juvenil, donde celebramos, donde ya vamos recordando nuestros 50 años de esta bendita renovación. Ven Espíritu Santo bendito, ven y úgenos con tu inmenso poder, ven y llénanos de ti Espíritu Santo, ven y derrama tu gracia, ven Espíritu bendito, ven y haznos tuyo, que esta tarde queremos ser instrumentos tuyos. Santo Espíritu de Dios, llénanos de ti, llénanos con tu infinito poder, llénanos con tu infinito amor Espíritu Santo, ven y derrámate en cada uno de nuestros corazones, ven Espíritu Santo, ven y haz llover esos ríos de agua viva que necesitamos en esta tarde, para que nuestro corazón esté dispuesto, para que nuestro corazón esté alegre y lleno de ti Espíritu Santo, ven y llénanos, ven, derrámate Espíritu Santo, ven y derrámate Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, általe al Espíritu Santo, hermano y hermano, ven y llénanos de ti, 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 llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, 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 llénanos A llover, a llover, Dios se agua viva, a llover, a llover, a llover, Dios se agua viva, a llover. A llover, a llover, Dios se agua viva, a llover, a llover, a llover, a llover, Dios se agua viva, a llover. A llover, a llover, a llover. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, apertura los corazones de todos tus hijos para que pueda haber ese encuentro personal contigo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a visitar las almas de tus fieles que tú mismo has creado. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, infunde calor de vida, Espíritu Santo, en cada uno de tus hijos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a derramarte en esta tarde, en este momento de oración, en este momento de encuentro. Ven, Espíritu Santo, a tener un encuentro personal con tus hijos, con todos nosotros, tus hijos los jóvenes, con todos los que se están reuniendo en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, derrámate, Espíritu Santo, ven, dulce huésped del alma, ven, como ríos de agua viva. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, que estamos sedientos de ti, que necesitamos de ti. Solo contigo, Espíritu Santo, podemos seguir, avanzar, teniendo una vida en el Espíritu, una vida contigo, una vida dirigida por ti, una vida, Señor, que tenga también esas ganas de querer hacer los propósitos de Dios. Ven, Espíritu Santo, que solamente tú puedes infundir ello en tus hijos, en todos tus jóvenes, en toda la diócesis del Perú, todos. Espíritu Santo, apertura este momento para ti, para que este momento sea dichoso, para que esta tarde sea una tarde que pueda tener frutos por la obra tuya, Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos, apertura los corazones, Señor. Tú, solamente tú puedes tocar el corazón de tus hijos, Espíritu Santo, que tú los puedes visitar. Tú sabes lo que les hace falta. Sí, Espíritu Santo, sigue derramando, sigue sellando la vida de cada uno de tus hijos, Espíritu Santo. Síguenos llevando al camino de la verdad, Espíritu Santo. Bendito seas, alabado seas, gloria a ti, amor del Padre y del Hijo, bendito seas, Espíritu Santo, fuerza de lo alto, parácrito divino, bendito y alabado seas, gloria y alabanza para ti, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito, bendito y alabado seas, ahí, hermano y hermana, alaba al Espíritu Santo, aquel que te lleva al camino de la verdad, aquel que te conduce por los caminos rectos, aquel que te lleva a tomar decisiones correctas, alábalo. Glorifica su nombre, Él quiere ser tu amigo, Él quiere estar junto a ti, Él quiere ayudarte en las decisiones de tu vida, alábalo. Gloria a ti, Espíritu Santo, bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas, bendito y alabado seas, gloria y alabanza para ti, bendito seas, Espíritu Santo, gloria a ti. Vamos a tener un momento de silencio para escuchar la voz de Dios. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por la paz que le concedes a tus hijos, porque la paz solo viene de ti, Señor, que agradecemos. Muchas gracias, Señor, gracias de tu corazón, Espíritu Santo, gracias. Gracias por visitar la vida de tus hijos, gracias, Espíritu Santo, por visitar nuestras almas, gracias, Espíritu Divino, muchas gracias. Y seguimos en esta sintonía de conversar con el Espíritu Santo y queremos seguir haciendo este momento de oración, ahora una ofrenda, una ofrenda de amor para nuestra hermana Paola, Paola Ramírez, que nos compartirá hoy día el mensaje del Señor. Vamos a levantar nuestra mano derecha, dirigiéndonos a nuestra hermana Paola, para poder orar por ella, para poder pedir Espíritu Santo por ella. Amado Espíritu Santo, te pedimos de todo corazón, te imploramos, te suplicamos, que vengas a visitar la vida de tu hija muy amada, Paola Ramírez. Llénala de paz, llénala de sabiduría, de entendimiento, concédele un corazón tranquilo para este momento, Espíritu Santo, concédele la paz, la calma, concédele, Espíritu Santo, que ella pueda tener valentía y pueda hablar todo lo que tú le transmitas, Señor, todo ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, abrázala a tu hija muy amada, Paola. Regálale ese abrazo santo, ese abrazo que la reconforta, ese abrazo que la anima, ese abrazo que la consuela, ese abrazo que le llena de amor y de paz. Bendito seas, Espíritu Santo, por la vida de tu hija, Paola. Bendito seas, Espíritu Santo, por su obrar en ella. Por tu obrar en ella, Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo y bendito nombre por la vida de nuestra hermana Paulita. Muchas gracias, Señor, por dirigir sus pasos, por dirigir tu vida, Espíritu Santo. Bendito seas, también te alabamos, te bendecimos, porque tú, Señor, estás preparando nuestros corazones para escuchar tu mensaje a cada uno de nosotros que estamos presentes. Amado Espíritu Santo, que podamos escucharte con nuestros oídos espirituales y poder en práctica tu mensaje. Muchas gracias, Espíritu Santo. Y pedimos la poderosa intercesión de nuestra mamita linda, nuestra mamita María, nuestra mamá que siempre aboga por nosotros. Le decimos todos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con nuestra bella Madre vamos a glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, hermanita Paul. Muchas gracias, hermana Melisa. Muchas gracias, hermano Rodolfo. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor, ¿verdad? Muy bien. Ahí en tu casa, con tu hermano, con tu hermana, con quien estés escuchando esta transmisión, vamos a decirle todos juntos, bendecidos y agradecidos con el Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿estás seguro que estás gritando en tu hogar? Gloria a Dios, que el día de hoy, que estamos ya iniciando, entrando a nuestro mes de jubileo, de esos 50 años, vamos a decirle al Señor, gloria a Dios. Bendito y alabado seas. Muy bien, hermanos. En esta tarde, vamos a compartir el tema que tiene por título, yo creo en tus promesas, Señor. El día de hoy, la palabra de Dios se hace viva, se llena de gozo en tu corazón, porque el Señor el día de hoy ha preparado un mensaje, ha preparado muchos detalles a través de esta asamblea. Y el día de hoy, el Señor te dice, escucha y presta mucha atención. Muy bien, vamos a tomar nuestra palabra, vamos a tomar nuestra Biblia el día de hoy, y vamos a ir al libro de los hebreos, al capítulo 11, versículos del 1 al 2. Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Muy bien, miren lo que nos dice el Señor en esta tarde. La fe es creer en algo que no podemos ver, en algo que quizás no podemos tocar en este momento. La fe es tener que esperar en Jesús, en esperar en el que Él algo va a hacer en nosotros y algo quiere con cada uno de nosotros. Son tiempos difíciles, definitivamente. La situación en la que vivimos ha hecho quizás que nos detengamos un poco en este camino en el Señor. Ha hecho quizás que giremos o que cambiemos de rumbo por algún momento, o en algún segundo te has detenido y has dicho, voy a cambiar de dirección. Ya no quiero seguir en esta dirección a Jesús. Pero no, el día de hoy, el Señor te dice algo maravilloso, algo muy hermoso. Confía en mí, te dice. Cree en mí, es lo que el Señor el día de hoy te está diciendo. Tienes que volver hacia mí con esa fe. Yo voy a derramar mi Espíritu Santo, voy a derramar esa gracia de la fe en ti. Quiero que confíes y que sigas perseverando. No importa las adversidades, no importa lo que hayamos pasado. Cada uno de nosotros está pasando por momentos difíciles, sí, es cierto. Pero confiemos. Sigamos creyendo en las promesas del Señor. Sigamos confiando. Porque la palabra del Señor se cumple. Todo aquello que el Señor nos ha prometido, nos ha ofrecido, se va a cumplir. Pero en el tiempo del Señor, no en nuestros tiempos, esperemos pacientemente. Que si está demorando algo, es porque algo maravilloso, algo muy hermoso, el Señor quiere regalarte, el Señor quiere darte el día de hoy. El Señor te pide que te abandones. Que seas dóciles a su Espíritu Santo. Porque la promesa del Señor es esa. Mucho antes de que Él ya partiera, nos preparó. Preparó a sus discípulos, preparó a sus apóstoles. Y les dijo, es necesario que yo me vaya porque algo mejor va a venir. Y esa palabra del Señor, hoy nosotros, como renovación carismática, la hacemos vida en nosotros. Esa palabra, esa promesa se cumple. Es el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros para hacer sus maravillas. Para fortalecernos, para llenarnos. En el libro de los hebreos, nos sitúa en aquel momento en el que aquellos judíos, aquellos hijos del Señor, aceptaban a Jesús. Iban conociendo y aceptaban a Jesús. Y como eran tiempos difíciles, al igual que ahora, aquellas personas que se convertían, aquellas personas que entraban en este camino de Jesús, pues eran desalojadas de sus comunidades judías. Perdían todo, perdían el dinero, perdían sus propiedades, no tenían un lugar a dónde ir. Y ellos, en esa angustia, buscaban a Jesús. Y Jesús les decía, tienes que tener fe en mí, tienes que creer en mí. Y eso es lo que hacían nuestros hermanos antepasados. Creían, al igual que Abraham, al igual que Noé, confiaban en Él. Al igual que Mamita María, confiaba en el Señor, confiaba en Dios, de que algo maravilloso iba a suceder, algo muy hermoso iba a ocurrir en sus vidas. Hoy, lo que nos persigue es una pandemia. Estamos un poco atemorizados, estamos un poco aturdidos y confundidos, probablemente, por todo lo que estamos viendo. La pandemia nos está golpeando a cada uno de nosotros. En las diferentes circunstancias, en diferentes áreas de tu vida, te está golpeando. Y el Señor está viendo eso, está orando por cada uno de nosotros, está intercediendo ante nuestro Padre, ante nuestro Creador. Hoy ya no nos persiguen judíos para lastimarnos, para hacernos daño por creer en Jesús. Si no hay una pandemia en la que estamos nosotros corriendo y ahuyentados. Ya no queremos salir a las calles, ya no queremos salir incluso a llevar ese mensaje del Señor. Muchos, muchos de nosotros quizás hemos sido como que enfriándonos un poco en este camino. Pero hoy el Señor te dice, regresa hijo, regresa hija mía. Hermano, hermana, regresa hacia mí. Joven, regresa hacia mí. Confía en mí, lo está diciendo el Señor el día de hoy. Creemos en las promesas del Señor. Esa es la pregunta que nos hace el día de hoy. ¿Creemos en esa promesa del Señor? En el 2017, se celebraba la Vigilia de Port Pentecostés. Y en esa noche maravillosa, en ese día de Vigilia, Papa Francisco se dirige a toda la renovación en el mundo. En el 2017, la Renovación Carismática Católica cumplía 50 años. Cumplía ese jubileo maravilloso de haber llegado a los 50 años de fundación, de creación. Esa corriente de gracia, en ese entonces cumplía 50 años en el mundo. 50 años derramándose y entregando al servicio de toda la comunidad, de toda la Iglesia Católica. Y miren lo que dice Papa Francisco en ese día de Vigilia. Escuchemos, nos dice. Es el momento de seguir adelante con más fuerza, dejando atrás el polvo del tiempo que hemos dejado acumular. Agradeciéndolo recibido y enfrentándolo nuevo con confianza en la acción del Espíritu Santo. Pero veamos un poquito en contexto. ¿Qué pasa cuando el ser humano llega a los 50 años, más o menos? Papa Francisco dice que ya uno llega un poco como que cansado, ya empieza como que a fallarle un poquito los engranajes, la visión ya no es tan buena, de repente las arruguitas de tu rostro ya son más profundas, y hace que camines un poco más lento, un poco más pesado. Y esa acumulación de años, esa acumulación de ese polvo por estar tanto tiempo, pues a veces nos vamos como que enfriando un poquito. Pero Papa Francisco te dice que este es el momento para todos nosotros, y que nos limpiemos de ese polvo, de ese acumulamiento, para llevar, para salir en ese mensaje a predicar la palabra del Señor. Vamos a ver un ejercicio, hermano. Yo quiero que te pongas de pie, yo sé que estás ahí bien sentado, de repente la transmisión te agarró acurrucado en tu cama, pero el día de hoy levántate de donde estás, vamos, estira tus brazos, estírate, y levántate, y comiénzate a sacudir, sacúdete, sacúdete, sacúdete de ese polvo que ha venido acumulándose de repente a tu corta edad, yo no lo sé, de ese polvo de problemas, de ese polvo de angustias, de repente, hermana, tú tienes joven y el espíritu en este momento estás escuchando, pues sacúdete, te dice el Señor que te sacuda de esos problemas, te sacudas de esos rencores, de esos odios que tú puedas tener dentro de tu corazón. El Señor quiere que tú el día de hoy empiezas este camino limpio, lleno, lleno, lleno de fe, lleno de esperanza en Él, porque algo maravilloso quiere mostrarte, algo muy hermoso que el Señor quiere hacer en tu vida, quiere hacer en toda la renovación carismática católica del mundo, y en especial en este día del Perú, a través de esta asamblea nacional en la que nos ha invitado cada uno de nosotros a unirnos en ese Espíritu Santo para poder escuchar su mensaje, para poder escuchar a través de esta transmisión esa palabra que necesita nuestro corazón, esa palabra que necesita quizás nuestro entendimiento, nuestra cabecita para poder creer y confiar en el Señor. En el jubileo del 2017, nuestra hermana Patty Manfield recibe un detalle muy hermoso de parte del Señor para que lo pueda compartir con cada uno de nosotros. Es una profecía que ella recibe. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestra hermana Patty Manfield. Hermanos y hermanas, mientras orábamos en el Espíritu, el Señor me dio una palabra que era esta. Escuchemos. Levanten sus ojos y miren que los campos están listos para la cosecha. Y si ustedes me obedecieron, y si me obedecieran las naciones de mi Espíritu, verían infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar. Verán el poder de mi Espíritu descansar sobre la humanidad. Les digo que los campos están listos para la cosecha, pero necesito su obediencia, necesito su docilidad, necesito su fe, y todavía verán maravillas. Que los asombrarán infinitamente más de lo que puedan pedir o imaginar para la gloria de mi nombre. Es la profecía que el Señor nos regala en ese momento, en ese encuentro, en ese encuentro con el Espíritu Santo. Nos dice que los campos ya están listos. ¿Qué campos te preguntarás? Los campos del Señor. El Señor nos ha dicho que este es nuestro momento. No nos tocó a mí, ni a ti, sembrar. Hace 50 años inició este proyecto del Señor en el que inicia sembrando en esta corriente de gracia. Inicia sembrando en la bendita renovación. Y hoy es el momento, es el tiempo de nosotros, de poder entrarnos en los campos del Señor. Imagínate un campo de cultivo inmenso, grande, en el que tú estás dentro y ves muchos árboles con frutos muy rojos, muy sabrosos, en los que tú quieres tomar y cosecharlos, y tenerlos para ti. Así es el campo del Señor, en el que en este momento te dice que tú entres a ese campo, que entres a tomar esos frutos para presentarlos al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide. En Juan 15 nos dice permanezcan unidos a mí para dar frutos. Y el Señor quiere, nos ha elegido a nosotros, siéntete dichoso, siéntete dichosa, hermana, hermano, de poder ingresar en ese campo del Señor. Él nos ha dado el permiso de hacerlo. Nos toca a nosotros continuar con esa obra del Señor. Pero únicamente nos pide que seamos obedientes. Sí, el Señor quizás, en este momento, Él está haciendo un pedido de obediencia. Porque quizás nuestro comportamiento, nuestra conducta no ha sido acorde a lo que el Señor quiere. El Señor ha visto que no hemos sido dóciles a su espíritu, que no hemos tenido fe. Nos invita, en este momento, a ser dóciles, a dejarnos llevar, a dejarnos conducir por la gracia del Espíritu Santo. Cree, hermano, confía en Él, confía en las promesas del Señor. Todo lo que Él lo promete, todo lo que Él te ofrece, lo va a cumplir. No es como la promesa de nosotros, los humanos. No, 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 no. Es mucho más grande. Ni siquiera podemos imaginar toda la alegría, todo el gozo, todo el júbilo que Él nos puede regalar por creer en Él. Pero Él te está invitando, porque ha visto en nosotros algo que todavía falta. Todavía nos falta ser obedientes, todavía nos falta ser dóciles al Espíritu Santo, todavía nos falta un poco de fe para poder ver y entrar en esos campos del Señor, entrar a cosecharlos y presentarlos y llevarlos hacia nuestro Padre. Sigamos confiando, sigamos pidiéndole al Espíritu Santo, sigamos firmes en la oración, firmes en la fe, para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, para que venga a renovar y a transformar nuestras vidas, a transformar nuestros caminos, para poder hacer la voluntad del Señor y poder sumergirnos y estar unidos siempre, así como en esta transmisión, estar unidos en un solo Espíritu. Sigamos confiando y orando para que el Espíritu Santo nos transforme y renueve todas nuestras vidas. La fe es la que nos sostiene en el Señor. Así como sostuvo a Abraham en aquel momento en el que Dios le pide que sacrifique a su hijo, acuérdense de ese momento, imagínate tú, hermano, de repente si eres padre, o si tienes a tu hermano, a tu hermana que está al lado y dices, el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? ¿Tú qué tanto lo anhelabas a esta persona? ¿Tú qué tanto anhelabas a este hermano, a esta hermana? El día de hoy yo quiero que tú me lo entregues en sacrificio. Humanamente vas a decir, ¡guau! ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Lo vamos a cuestionar probablemente. Pero Abraham, en esa fe ciega, en esa plena confianza de que el Señor algo iba a hacer por su hijo y con su hijo, le dice, está bien, yo me voy al monte a ofrecerlo como sacrificio. De repente Abraham dijo, bueno, si él muere, lo va a resucitar. Pero mayor fue su sorpresa, mayor fue la maravilla que Dios hizo que no permitió ese sacrificio. Únicamente estaba probando en la fe a Abraham para poder regalarle algo más, para poder regalarle esa promesa. Y le promete ser padre de todas las naciones. Y es así que Abraham, ahora lo consideramos nuestro padre, nuestro padre Abraham. Nosotros sigamos confiando así como lo hicieron nuestros antepasados, así como lo hicieron los profetas, así como lo hicieron nuestros hermanos mayores que empezaron en este movimiento, en esta corriente de gracia. Sigamos confiando con esa fe en Jesús que él está esperando por cada uno de nosotros. Les voy a compartir algo de lo que a mí me ha ocurrido en este tiempo. Ya de por sí este año viene un poco movido, vamos a decirle, viene un poco complicado en casa, en el hogar, pero creo que es porque algo quiere el Señor. Y en julio comencé, yo salía, y pues me me contagié de COVID, hermanos, hermanas. Me asusté, sí, me tuvieron que hospitalizar, y ahí mi miedo fue mucho mayor, pues de una u otra manera todos tenemos algo de miedo por estar por contraer la enfermedad porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo. Y dentro de la hospitalización, el primer día sí tuve miedo. Miedo de poder ya, pues, decirle adiós a este mundo, pero conforme iba pasando el momento en el que sí tuve miedo en ese momento, yo le decía al Señor, está bien que se haga tu voluntad. Y créanme, hermanos, que cuando comencé a decir, ese miedo comenzó a desaparecer. El Espíritu Santo comenzaba a llenarme de esa alegría y de ese gozo. Me sentía extrañamente feliz, me sentía extrañamente alegre y contenta y esperanzada en que todo esto iba a pasar, en que todo esto iba a transcurrir sin ninguna otra novedad hasta el momento en el que yo me encontraba. Mi caso no fue tan grave, pero sí me tuvieron que hospitalizar. Pero, como les digo, en ese momento lo único que yo comía era la fe en el Señor, la confianza. Habían personas que me llamaban y me decían no pierdas la fe, ten confianza, no te deprimas, no te pongas triste, pero yo no estaba triste, yo estaba contenta. Yo me sentía alegre porque sabía que no estaba sola, sabía que estaba el Señor a mi lado, que el Espíritu Santo era quien me sostenía porque yo ya no tenía fuerza, si era el Espíritu Santo que me daba toda esa fuerza, toda esa fortaleza para poder enfrentar esta situación y al contrario, comenzar a dar ánimo a mi familia. Porque ellos sí estaban un poco preocupados y así, hermanos, es el Señor que me permite ver las maravillas porque su promesa de Él era decir, me dijo, yo te voy a permitir pasar por ciertas circunstancias porque ya días antes de contraer esta enfermedad, me mostraron el Señor día a día versículos en las que me decían yo te voy a probar, yo voy a probar tu fe, así como la probó con Job, la voy a probar contigo y yo entendía de que algo el Señor iba a hacer en mi vida y aceptaba, acepté ese proceso y grande es ahora la maravilla, las glorias que puedo yo ver del Señor hechas en mi vida, todo lo que ha transformado y ha renovado en mi hogar es muy hermoso. Todavía las pruebas vienen, todavía vienen muchas más cosas y el Señor nos está preparando para Él pero quiere que confiemos al igual que yo confié en ese Cristo vivo que yo confié en ese Espíritu Santo Él quiere que tú sigas confiando y abrazándolo en esos momentos de dificultad y en esos momentos en los que te sientes alegre, te sientes lleno de gozo que puedas llevar y transmitir a tus hermanos transmitir a tus hermanas llamar a tus hermanos de comunidad a ver cómo están cómo se encuentran porque quizás ya no los has visto desde que empezamos esta situación y el Señor te pide que tú regreses a ellos que los que te comuniques que tengas contacto con ellos de forma virtual acuérdense que no podemos acercarnos pero tenemos muchos medios muchos recursos ahora muchas plataformas virtuales para poder acercarnos a Jesús para poder acercarnos a nuestros hermanos y llevarle ese mensaje de esperanza llevarle ese mensaje de amor animar a nuestros hermanos animarnos los unos con los otros porque esto pronto va a pasar esto es pasajero pronto vamos a poder regresar a nuestras comunidades pronto vamos a poder compartir con ellos pronto vamos a estar ahí presentes alabando y glorificando a ese Cristo vivo como Él lo quiere unidos unidos en ese Espíritu Santo y llenos de esa alegría llenos de ese gozo y confiando en que siempre siempre el Señor va a cumplir sus promesas dentro de cada uno de nosotros el Señor el día de hoy como les decía en Inicio te está preguntando porque nada es casualidad que este tema se llame así el Señor te pregunta ¿crees en mis promesas? está siendo mucho más directo el Señor ¿crees en mí? te está preguntando ¿quieres ver las maravillas en tu vida? ¿quieres ver las maravillas que te rodean? si tu respuesta es ti pues pronto vas a ver esa promesa y el día de hoy se va a cumplir una promesa y si tu respuesta es medio dudosa vamos a pedirle al Espíritu Santo todos juntos en esta tarde que venga a darnos esa gracia de la fe que venga a derramarse sobre nosotros que venga a fluir para llenarnos de esa alegría de ese gozo vamos ya terminando hermanos hermanas y quiero decirles lo siguiente hace 50 años este proyecto de la renovación carismática católica surgió en el mundo hace 50 años que llegó al Perú y quiere que esto continúe quiere que esta obra continúe no nos quedemos dormidos no nos quedemos con los brazos cruzados las promesas del Señor son muchas e innumerables e incontables que se van a hacer en tu vida que van a cobrar vida en ti pero quiere que confiemos quiere que seamos obedientes sedócilas al Espíritu Santo tú me dirás pero cómo lo hago pues orando hermano orando hermano orando y confiando en que es Él quien está presente porque quizás necesitamos alguna prueba nosotros los humanos para decir si yo quiero confiar en Él pero muéstrame un detalle muéstrame algo a veces somos ingratos pero el Señor te dice cree en mí cree en mis palabras cree en mis promesas que yo voy a cumplirlas en ti yo voy a cumplirlas en tu familia yo voy a cumplirlas en esta bendita renovación son 50 años hermanos 50 años en las que el gozo y el derramamiento del Espíritu Santo ha venido continuamente sobre cada uno de nosotros vamos a nuestros en nuestros hogares a decir gracias Señor por esta bendita renovación carismática gracias Señor porque hace 50 años te motivaste a nuestros hermanos mayores que quizás ahora muchos de ellos ya no están con nosotros o algunos ya son mayorcitos gracias vamos a decirle gracias Señor por haber motivado y por haber infundido en cada uno de ellos que esta corriente de gracia continúe que esta corriente de gracia crezca mucho más en el amor y en el espíritu del Señor vamos a a ponernos en la presencia del Señor ahí donde estés hermano hermana deja todo deja todo deja el equipo deja la herramienta en la que estás utilizando en este momento para esta transmisión no nos podemos ver si es cierto pero existe esta plataforma para que cada uno de nosotros podamos unirnos en oración podamos unirnos en ese Espíritu Santo vamos a disponernos hermano vamos a entrar en esa presencia vamos a entrar en ese gozo en esa alegría el día de hoy el Espíritu Santo quiere tocar nuestras vidas quiere tocar nuestros corazones pon tus manos hermano como si fueras a recibir algo el día de hoy vamos a a presenciar vamos a llenarnos de gozo de alegría de estar delante de Cristo estar delante de la Eucaristía el día de hoy a través de nuestro sacerdote para usar como instrumento para poder entrar en ese en ese en esa comunicación con el Señor sigamos confiando sigamos aperturando nuestros corazones el día de hoy que el Señor quiere hacer maravillas en tu vida delante Padre nos preparamos para la exposición y bendición del Santísimo Sacramento cantamos cantemos al amor de los amores cantemos al Señor Dios está aquí venid adorador adoramos adoramos a Cristo redentor gloria a Cristo Jesús lleno y tierra bendecida al Señor adoramos adoramos gloria a ti rey de la gloria adoramos adoramos por siempre adoramos 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 Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 oh sagrado banquete en que Cristo se nos da como alimento se celebra el memorial de su pasión el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura nos has dado Señor el pan del cielo que contiene en sí toda delicia oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas general de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloríe en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren en esta parte de la meditación vamos a poner como frase que nos va a guiar la de San Agustín que dice cree para entender y entiende para creer las dos alas que elevan el espíritu humano por un lado la razón y por otro lado la fe Dios se comunica a las personas por medio de la luz de la razón y por medio de la fe que es un don de Dios una gracia que el Señor nos concede por lo tanto nosotros podemos acceder a las promesas de nuestro Señor Jesucristo de este Dios que nos ama mediante la razón valiéndonos de toda la creación y también por la fe que Jesucristo es el que nos muestra el rostro vivo de nuestro Dios por eso vamos a meditar el Salmo 33 proclamad conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al Señor y Él me respondió me libró de todas mis ansias contémplenlo y quedarán radientes vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias todos sus santos temen al Señor porque nada les falta a los que le temen los ricos se empobrecen y pasan hambre los que buscan al Señor no carecen de nada vengan hijos escúchenme y les instruiré en el temor del Señor hay alguien que ame la vida y desea días de prosperidad guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad apártate del mal y obra el bien busca la paz y corre tras ella los ojos del Señor miran a los justos sus oídos escuchan sus gritos pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria cuando uno grita el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los atribulados salva a los abatidos aunque el justo sufra muchos males de todos los libra el Señor el cuida de todos sus huesos y ni uno solo se le quebrará la maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados el Señor redime a sus siervos no será castigado quien se acoge a él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantamos no adores a nadie a nadie a nadie que a él no adores a nadie a nadie más que a él no adores a nadie a nadie más no adores a nadie a nadie más no adores a nadie a nadie más que a él no fija en los ojos en nadie más que a él no fija en los ojos en nadie más que a él no fija en los ojos en nadie más no fija en los ojos en nadie más no fija en los ojos en nadie más ¡Gracias! 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 La fe es garantía de los que esperan la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció a Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo por la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aún muerto, habla todavía. Queridos hermanos de la renovación carismática, ustedes los jóvenes han puesto como cita para meditar en este día de creer en las promesas de Dios. ¿Qué significa creer y esperar en las promesas de Dios en estos tiempos de COVID? ¿Qué significa creer en estos tiempos difíciles un tiempo atípico que nos toca vivir? Las respuestas son muchas, pero tienen dos vertientes que nos podrían ayudar a reflexionar y profundizar en esta cita bíblica. Por un lado, la conversión que nos invita a aferrarnos en la fe. Y segundo, la fe tiene un contenido que es la persona de Jesucristo. Por un lado, la conversión está direccionada a todos nosotros que de alguna manera hemos sentido ese llamado a formar parte de los hijos de Dios en este mundo. Que tenemos ese deseo de poder agradar con nuestras buenas obras a Dios, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras tentaciones y debilidades. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas que el Señor nos lo hace conocer por medio de su palabra. La conversión no es de la noche a la mañana, lo sabemos. La conversión es un camino de toda la vida. La conversión nos invita a nosotros a esforzarnos cada día a ser mejores. Y en ese sentido, debemos recordar siempre, tener la motivación activada para ser buenas personas, para ser personas agradecidas, para vivir felices, para ayudar a los demás. Y además, sobre todo, a salir de los momentos más difíciles de la vida que nos toca vivir. Por eso, la fe también se apoya en las buenas actitudes del cristiano, de nosotros, que tenemos esas ganas y esas fuerzas, esa energía que nos mueve justamente a mover todas las dificultades que nos presentan en el camino. Vamos haciendo camino, removiendo las piedras que se pueden presentar en nuestra vida. Por eso, es importante que nosotros nos aferremos a esta fe que el Señor nos invita. Y nos podemos preguntar a la luz de la cita bíblica, ¿qué es la fe? El pasaje de la Sagrada Escritura no define qué es la fe en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, sino más bien nos dice que los mayores en la fe nos han enseñado con su testimonio de vida. Y eso es lo que nosotros también debemos de realizar cada día. No intentemos entender en su totalidad el misterio. No busquemos comprender, encasillar en los razonamientos lógicos lo que es el misterio de Dios. Al contrario, desde la humildad, desde la sencillez, desde las pequeñas cosas buenas hechas, pero de manera extraordinaria, alcancemos efectivamente lo que nuestros mayores en la fe nos han enseñado y transmitido hasta hoy. recordamos a Moisés, a Abel, a Isaac, a Jacob y a los profetas que nos enseñaron justamente en los momentos de destierro, en los momentos más duros que les ha tocado vivir, justamente mantenerse firmes en las promesas del Señor. Por eso, las promesas, por un lado, nos van a ayudar a justamente encontrar respuestas, respuestas para hoy, para el presente, pero a la vez también las promesas nos abren las puertas a lo trascendente, al futuro. Eso es lo que también vivieron los patriarcas, especialmente a Abraham, cuando fue invitado a sacrificar a su hijo como ofrenda agradable a Dios. Eso es lo que han vivido también todo el pueblo de Israel, guiado por Moisés como peregrinos, como caminantes. No sabían dónde estaba situada la tierra prometida, esperanzados en la promesa que en la tierra prometida manaría manjar, manjar, manjares suculentos y que nadie tendría hambre. No lo vivieron, no encontraron la respuesta, no experimentaron, pero nosotros sí. En ese sentido, la promesa, por un lado, hay cosas que nos dan respuestas en el presente, para la vida presente. Y también hay que recordar que no solo se queda en eso, sino que también nos apertura a la eternidad. Los profetas hablaron del Mesías, que llegaría a hacer justicia a todo lo que se vivía en su tiempo. Esperaban al Dios con nosotros, pero no lo vieron. Pero en el testimonio del anciano si vos podemos decir, haz que tu siervo descansa, porque hoy se ha cumplido la Sagrada Escritura cuando vio y reconoció al Hijo de Dios llevado al templo. Que nosotros también, basándonos en estas experiencias de fe, de conversión, de camino, de la permanencia constante en las promesas del Señor, aferremos a las realidades celestes, a aquellas cosas que el Señor nos ofrece, más allá de la vida, de la vida presente en la eternidad. Muchas personas en estos tiempos están viviendo como ese túnel sin salida, aparentemente todo oscuro, todo difícil, embarrados en el lodo. Sobre todo, caídos en aquellas situaciones que no dependen de sus decisiones, sino que más bien nos toca vivir. Pero a la vez también, cuando nosotros miramos con fe hacia el futuro, vemos un horizonte. Podemos observar la luz al final del túnel, a la salida, que es justamente la respuesta de nuestro Dios. Ustedes entran a celebrar jubilosos la fiesta de los 50 años de vida, de fe, como agrupación de jóvenes de la renovación carismática. que el Señor les conceda el don de la alegría, el Señor que les conceda la gracia de vivir este tiempo como tiempos nuevos, como etapa nueva. Eso también significa esperar en las promesas del Señor, que después de la de la conversión implica que hay una nueva vida. Después de haber aceptado la fe en nuestra vida, significa que vivimos de otra manera. Se abre otras dimensiones más allá de lo que puede captar la razón y la inteligencia. Hoy, justamente, signifique para cada uno de ustedes esta apertura a nuevos tiempos, a poder examinar los signos de los tiempos y animarse en la fe como hermanos, como hermanos convocados por el Señor Jesús, nuestro Salvador. Por eso, es importante que nosotros demos gracias a Dios. les decía al inicio que hay que vivir agradecidos. Muchas personas a veces se mantienen en esa actitud negativa de que todo les va mal, todo les sale mal y que aparentemente como que el mal ha triunfado en sus vidas, pero el Señor por medio de los testimonios de los grandes patriarcas que la Sagrada Escritura los guarda y los profetas y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da una luz muy grande que es que somos hijos de Dios. Esta dignidad lo hemos recibido desde el momento que nosotros hemos aceptado la fe en el momento del sacramento del bautizo y cuántas veces nosotros hemos perdido de ser cada vez conscientes de esta dignidad tan alta de ser hijos de Dios y coherederos de la vida eterna. Ya no nos preocupamos por fortalecer y por identificarnos con esta dignidad que el Señor nos concede de manera gratuita. la hemos olvidado muchas veces y signifique por tanto esta fiesta que ustedes celebran de los 50 años el hecho de que puedan cada vez más descubrir la identidad única de ser hijos de Dios de ser hijos de la luz de ser hijos para transmitir al mundo el amor la paz la alegría construyendo un mundo más fraterno más solidario y justo por eso hoy damos gracias por todos los dones que nos conceden damos gracias también a pesar de los tiempos difíciles que estemos viviendo porque nos enseña a vivir en lo más sencillo de manera digna antes de la pandemia corríamos apresurados por cumplir metas objetivos trabajos compromisos un día llegó ese momento de cerrarnos en nuestros hogares y cuando lo hemos examinado no eran tan importantes aquellas cosas por los que corríamos tan apresurados sin vivir bien la vida por eso estos tiempos tienen que ser valorados de otra manera desde la perspectiva de la fe así como habrá así como Moisés que esperaron con ansias de poder encontrar esa respuesta a lo que el Señor les había prometido la tierra donde emana leche y miel no lo vivieron en persona pero si los que permanecieron firmes en la fe nosotros porque Dios ha enviado a su propio hijo para darnos a conocer su amor infinito nadie tiene más grande el amor que por sus amigos Dios por lo tanto nos acompaña camina junto con nosotros asume nuestro dolor nuestra cruz y nos da esa apertura a que un día encontraremos el descanso por eso nos dice cargue mi yugo que es suave y liviana y así encontrarán su descanso queridos jóvenes por tanto por un lado podemos decir es importante seguir formándose en nuestra fe en la fe verdadera limpia de toda idolatría por ejemplo una idolatría actual es que nosotros pensamos que la felicidad se puede alcanzar obteniendo muchos logros obteniendo mucha riqueza sin embargo esos pueden desaparecer de un momento a otro significa por tanto que nuestra felicidad más alta que el sentido de nuestra vida no está en las cosas materiales sino en las realidades eternas por eso hoy con mayor firmeza elevemos nuestra acción de gracias a Dios por todos los dones que recibimos de día en día por el don de la vida por el don de la fe por lo que nosotros hemos aceptado las promesas de Dios en nuestros corazones y que esperamos que se cumplan todo aquello que nosotros pedimos de lo más profundo de nuestro corazón vamos a cantar a Dios con una canción que exprese justamente esa acción de gracias a Dios por todos los dones que recibimos vamos a entonar esas palabras que nos motiven a nosotros a ser personas de bien vivir con alegría vivir con entusiasmo vivir agradecidos ser personas proactivas ser personas de bien y sobre todo que nadie que se cruce en nuestro camino se vaya triste o más dolido como dice Santa Teresa de Calvota cantamos el Espíritu Santo se derrama otra vez como lo hizo en Pentecostés que infundió sus dones en los corazones para vivir la fe con sencillez del este al oeste y del norte a sur la gracia corre en todo el Perú cincuenta años y un pasado ya su palabra viva siempre está yo creo en tus promesas Señor yo creo en tus promesas Jesús yo creo en tus promesas Señor yo creo en tus promesas Jesús 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 en esta tarde muchas personas que están pasando momentos difíciles se preguntarán a pesar de los sufrimientos y dolores que me toca vivir ¿cómo puedo vivir feliz? ¿cómo puedo alcanzar la felicidad? ¿cómo vivir con más entusiasmo? ¿cómo vivir con más alegría? es importante que recordemos que los grandes maestros de la fe de los que esperaron en las promesas del Señor de los grandes profetas que canta la Sagrada Escritura podemos sacar de entre líneas lo siguiente para vivir con mayor entusiasmo para vivir con alegría para vivir con gozo es una decisión tú decides si te quedas en el dolor en el sufrimiento o tú decides salir de ella las herramientas te sobran tienes vida tienes salud tienes manos tienes pies tienes cabeza tienes inteligencia tienes ojos tienes todo hay gente que está en la calle que no tiene pies que vive sujeto a una silla de rueda hay gente que no tiene manos hay gente que no puede ver y lucha en la vida la pregunta es que te falta a ti para que tú no puedas permanecer firme en las promesas del Señor en aquellas cosas que buenas que pueden suceder después de todo este tiempo que estamos viviendo por eso la felicidad la paz la paz el entusiasmo la alegría en nuestra vida es una decisión decide de salir adelante decide tomar esas herramientas que tienes a la mano para justamente dar respuestas a este desafío que el Señor nos pone en el camino y no solo será esta sino vendrán muchas más debemos de estar preparados para eso por eso el Señor nos da las dos alas que nos hacen volar lo más alto y nos hacen alcanzar nuestra dignidad que el Señor Jesús nos ha concedido el ser hijos de Dios el ser herederos de la vida eterna por eso es importante que nosotros vivamos cada día con mayor entusiasmo busquemos nuestra felicidad seamos personas de bien seamos agradecidos seamos proactivos no solo en nuestro centro de trabajo sino también en nuestros hogares no nos quejemos de las cosas malas que suceden pensemos en cómo podemos resolver en cómo podemos salir de ellas es un desafío que se nos presenta cada día y nosotros con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo cada día debemos de saber responder somos peregrinos en este mundo como el pueblo de Israel somos peregrinos como Moisés que salió de su tierra a buscar la tierra prometida todos vamos en ese camino pero al final el Señor nos dará nuestra recompensa que es la vida eterna por eso con esta oración vamos a agradecer al Señor y finalmente recibiremos la bendición del Santísimo Sacramento Señor conscientes de que estamos en tu presencia hacemos un acto de fe en el Sacramento de la Eucaristía te adoramos te bendecimos y te alabamos por permanecer junto a nosotros por permitir que te visitemos por poder hablarte por ser tú Dios cercano te damos gracias por tu palabra que nos ilumina por tu Eucaristía que nos fortalece por tu amor que nos redime y nos salva bendice a nuestra comunidad la renovación carismática los jóvenes que hoy de esta plataforma se unen a esta hora santa haz que siempre vivamos unidos en tu amor que seamos testimonio y signo de tu presencia tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén vamos a permanecer en silencio recibiendo la bendición del Santísimo Sacramento unidos 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 que se nos ha Gracias. 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 Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Nos sentimos gloriosos de estar en la presencia de nuestro Señor. Hermanos, queremos darle gracias al Padre Sabino Cari, que nos ha acompañado de la parroquia San Pedro Nolasco de Trujillo. Muchísimas gracias al Señor por hoy día estar con nosotros, hermanos. Amén. Nos sentimos gloriosos. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Y hoy, hermanos, les voy a compartir un testimonio, hermanos, que el Señor hizo durante esta pandemia, hermanos, este confinamiento. Les comento que mi papi es una persona católica, pero no es muy cercana al Señor, como los carismáticos. Y él, cada vez que yo hago un servicio, pues él está siempre tocándome la huerta, mamá, única. Cada rato estás orando, ya estás ahí en tu conexión. Yo le digo, papá, pero estoy con el Señor haciendo mi servicio. Cada rato lo molestas al Señor. Cada rato Dios estará cansado. Y mi papá, pues, es una de las personas que también toma, toma. Yo vivo en mi casa con mi mamá y mi hermana angustiadas porque mi papá toma los fines de semana. Y durante esta pandemia que hemos estado todos, pues, mi familia y yo, hemos estado haciendo el rosario todos los días y escuchando misa. Entonces, hacíamos la... Escuchábamos misa y después hacíamos el rosario. Pero un día, mi papá estaba bien. Otro día, yo estaba incómodo, un poco. ¿Qué? ¿Otra vez? Ya no hemos escuchado misa. Otra vez rosario, otra vez rosario. Y nosotros, pero papá, hay que hacer el rosario. Y así lo ha pasado los días, así que sí quería. Otros días, así, escuchaba un poco el rosario. Y nosotros seguíamos insistiendo. Yo, cada vez que hacía mi servicio, le pedía al Señor que me ayude. Que en ese momento que yo estaba haciendo el servicio, pues, mi papá no esté cada rato interrumpiéndome. Por eso siempre tenía que estar yo muteada. Seguramente, hermano, tú que estás en tu casa, también has pasado algún momento como el mío. Quizás tu mamá, tu papá, no. No te comprende en este camino del Señor. Y también, quizás tu también tienes a un papá que también toma. Y que es muy difícil, hermanos, porque uno vive con el corazón inusitado porque se le puede pasear. Pero yo decidí, hermanos, confiar en el Señor. Dejar a mi padre en las manos del Señor. Y cada vez que sí me dice, bueno, Señor, ocúpate de tu papá, Señor. Por favor, que no, yo le dije al Señor, por favor, que no vaya a estar interrumpiéndome cuando hacía. Y el Señor me dice, Mónica, ocúpate de tu papá, de tus cosas, y ocúpate de tu papá. Y así, grande, Señor, dije, voy a seguir confiando en ti, Señor. Y les comento que terminó el confinamiento y mi papá empezó a salir. Y quería a mi familia que vayamos a hacer el santo rosario por todos los familiares que han partido durante esta pandemia. Y yo no podía porque tenía que hacer servicio. Y mi papá se ofreció. Cuando dijo, yo, yo lo voy a hacer, yo dije, ¡oh! ¡Wow! Y me dice, ¡oh! ¡Wow! Y yo, grande, Señor, con mi mamá, feliz, porque él ha hecho el rosario solito. Y así también comparte y se va a hacer el rosario con sus amigos, que también se reúne para hacer el rosario. Miren qué maravillosa promesa del Señor, hermanos. Ha ido compartiendo a mi padre. Y qué mejor que de la mano de mamita María. Yo por eso me siento aliviada, porque el Señor cumple nuestras promesas, hermanos, porque Él es grande. Y todo lo que Él cumple, todo lo que Él dice, lo cumple, hermanos. Por eso yo sigo confiando. Y yo digo, yo creo en las promesas, Señor. Yo creo en las promesas, Señor. Porque el Señor hace grandes maravillas en nuestra vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque todas las maravillas que hace nuestro Señor, hermanos. Así que yo te invito a que sigas confiando, que sigas creyendo en sus promesas. Que sigas teniendo fe, hermano. Que el Señor todo lo puede. Para Él nada, nada es imposible, hermano. Amén, hermano. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy bien en las promesas de Dios. Si soy bien en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. por el Señor, llenos de la gracia, del Espíritu Santo, y pues qué bendición poder contar contigo y con cada uno de nuestros hermanos de la RCC de Trujillo, que hoy se unen a poder servir al Señor y a cada uno de nuestros hermanos. Te agradezco, Mónica, por ese testimonio que nos has compartido, que nos lleva siempre a poder anunciar a Jesús en todo momento, que nos lleva siempre a anunciar a Jesús donde estamos, y en este tiempo que el Señor nos retorna a nuestras casas, a este núcleo de amor. Amén, para la gloria de Dios. Y pues, les invito a ustedes, mis hermanos, que en este momento puedan ustedes escribir a través de los mensajes en el Facebook, de lo que el Señor ha inspirado, un mensaje especial en sus corazones, que el Señor haya llevado en estos momentos, que puedan comentarnos para poder proclamar en este instante, para tener esta boca de profeta, de anunciar las maravillas, las promesas de Dios que hoy el Señor quiere confirmarlo a través de ti, a través de cada uno de nosotros y todos aquellos que estamos conectados a través de esta plataforma. Y yo quiero compartirles algo también muy especial, y es que en el momento de la oración también le preguntaba mucho al Señor qué era lo que Él quería decirnos, ¿no? Porque ustedes saben que este mes ya estamos de fiesta, nos hemos vestido de fiesta. Perú está vestido de fiesta. ¿Por qué? Porque este mes es el mes jubilar, ¿no? Estamos en este año jubilar, 50 años de bendición, de gracia, de poder, de lo alto, del Espíritu Santo. Y pues qué bendición tan grande de poder saber de que nada detiene el amor de Dios, nada detiene esta fiesta y nada, nada, pero ni nadie detiene lo que siente en nuestro corazón de sentirnos parte de esta corriente de gracia y por no sentir parte de esta hermosa familia que es la renovación carismática católica, de este regalo de Dios para nosotros, de este regalo de Dios para el mundo entero. Y pues en esta consulta y preguntándole al Señor en estos momentos que hemos compartido de oración y en lo que el Señor también nos exhortaba mucho a través de nuestra hermana que compartía este hermoso tema, pues yo sentía mucho que Él regalaba una gracia muy especial a los que hemos estado aquí. Porque el tema se ha llamado, yo creo en tus promesas, Señor, en este año en el que tenemos que creer en las promesas de Dios, en este año en el que tenemos que hacer crecer mucho más la fe. Y el Señor nos regalaba hoy la gracia de confiar, la gracia de confiar más en Él. Amén. Que confiemos más en su misericordia, que confiemos más en su palabra, que confiemos más en sus promesas, que confiemos en los milagros que aún se suscitan, que son actuales, que son perennes, que confiemos más en las emociones e insinuaciones que nos hace el Espíritu Santo día a día y confiemos en la fidelidad que tiene Dios con nosotros, contigo especialmente, conmigo, con nuestro grupo de oración, que solo las puertas están cerradas, más nuestros corazones siguen abiertos. Y ahí es donde radica esa fuerza del amor de Dios en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, los animo a que sigamos confiando en esta gracia que se nos ha renovado en esta tarde, pues la renovemos aún más, la activemos mucho más en esta semana, y confiemos a totalidad, tal cual como es nuestra Madre María Santísima, que nos enseña también a confiar en las promesas de Dios, a confiar. Y mis hermanos también compartían de que es un tiempo nuevo que el Señor regala para los 50 años de la RCC Perú. Así es, hermanos, es un tiempo nuevo. ¿Por qué? Porque el milagro de Pentecostés, a través de la gracia del bautismo del Espíritu Santo, es actual y es perenne. Los 50 años de cómo nace la RCC de Perú, de cómo llega este sueño de Dios a nuestro país, es actual y se renueva. Y estamos aquí para pedir esa lluvia de primavera del Espíritu Santo. Todos juntos, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos. Todos juntos como una sola familia, como una sola familia, sin distinción. Ni que porque yo soy de Ica, o porque Moni te hace tu hija, no. Todos aquí somos corazón, RCC, corazón, Renovación Carismática Católica, pero especialmente del Espíritu Santo. especialmente siendo amigos del Espíritu de Dios. Como nos lo ha dicho Papa Francisco ayer, en este mes que inicia, que nos invita a que tan solo dejemos aperturado el corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que en este mes dejemos aperturado el corazón y vivamos juntos estos 50 años de amor y de poder del Espíritu Santo. Somos una generación de santos que experimentamos el poder del Espíritu de Dios. Amén. Si es así, es que el Espíritu de Dios llegó. Ahí está, la estrategia llegó, por favor. Perú también lo ha escuchado. Esta es una generación de santos. Santos que tenemos la gracia de poder vivir esta experiencia de amor de Dios. Creemos en tus promesas, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y damos paso a nuestra hermanita, que también hoy nos tiene que comentar algo muy especial. Ya terminamos nuestra operación nacional. Adelante, querida hermana. Gracias, amén. Y también súper, súper contenta. Muy buenas tardes con todos los hermanitos que nos siguen a través de esta transmisión. Hablábamos desde muy temprano pidiéndole a ese Espíritu Santo de Dios que nos diera de esa gracia, de ese fuego tan ardiente en nuestros corazones y en nuestra vida. Y luego, posteriormente, vimos la exposición del Santísimo de nuestro Señor que está aquí. Jesús está aquí con cada uno de nosotros y Él acompañado también de nuestra mamita María. Como pueden apreciar allí en la imagen, esa amiga fiel, esa amiga leal, ese amor de madre que siempre ella nos muestra. Que en cualquier momento, ella como madre incondicional nos abraza fuertemente y nos dice, También estoy aquí, hijo, aquí también estoy, hermano. Aquí estoy contigo, con cada uno de ustedes en este camino tan duro que quizá en estos momentos nos ha tocado vivir. En este momento de desesperación, de tristeza, de confusión. Pero ella está ahí, una madre abnegada, una madre fiel, una madre constante en su amor bondadoso. Ella que nos abraza constantemente en los momentos dolorosos, tristes. Pero ella está ahí diciéndonos, hijo, estoy aquí contigo. Familia de la Renovación Carismática Católica, joven, niño, adulto, estoy aquí contigo. Acuérdate de mí. Estoy aquí en tu presencia, en tu corazón, en tu vida, en tu día a día. Nuestra madre es tan buena que también siempre recuerda de nosotros. Que nos regala muchas bendiciones, muchos carismas, muchas gracias. Ella nunca nos olvida. Ella nos da muchos regalos a cada uno de nosotros. Es por ello que yo también quiero compartirles, porque a través de la historia, pues nuestra mamita se ha hecho presente. Se ha hecho cada vez más constante en nuestra vida diaria. Nuestra mamita María, en el 27 de noviembre de 1830, se pareció a una joven novicia, así como nosotros jóvenes, a nuestra santa Catalina de la Bura, una humilde religiosa de 24 años, para entregarle una nueva devoción, la medalla milagrosa. Quizá de repente muchos de ustedes han escuchado de ello, ¿no? Que es uno de los sacramentales de la iglesia. Desde su introducción, ha sido reconocida por ser una poderosa fuente de atracción de la gracia de Dios sobre la humanidad, incluso en forma de milagros. Y pues, para quizá de repente muchos de ustedes desconocen de ella, pues les voy a contar un poquito más de qué se trata, de qué es la medalla milagrosa. La medalla milagrosa es un medio para disponer nuestras almas a recibir la gracia de Dios, la gracia de nuestra madre. Hay dos motivos muy fundamentales de este sacramental. Y el primero es limpiar todos los pecados que tenemos, y así también sirve de ayuda para poder vencer las tentaciones. Este sacramental no es un amuleto, decimos decir, hoy para la suerte. No, aquí no existe suerte, aquí existe bendición. Esa bendición, ese amor de nuestro Señor, esa conexión tan bendita entre la tierra y el cielo, esa conexión que Dios nos tiene y da a la intersección de su madre bendita. Es el que nos dice, el Señor Jesucristo, aquí te entrego a mi madre, aquí para que la tengas más cerca de su gracia y de su bondad, al cual contiene una foto de nuestra madre. La medalla milagrosa nos recuerda constantemente a la Virgen María y nos ayuda a llamarla, a llamarla y a hablar con ella cuando estamos en problemas. Como les decía anteriormente, cuando estábamos llenos de dolor, de tristeza, de confusiones, nuestra madre está allí apoyándonos constantemente. Dios quiere que usemos los sacramentales, como es nuestra medalla milagrosa, para recordarnos que las realidades espirituales y concede su gracia de manera especial a aquellos que lo usen de este modo. Es decir, debemos sentirnos agradecidos y bendecidos porque nuestra madre nos dice, aquí estoy, aquí me llevas en tu pecho, en tu corazón, me llevas día a día presente. ¿Y por qué la recordamos hoy día a nuestra medalla milagrosa, a nuestra mamita de la medalla milagrosa? ¿Por qué? Porque así como en años anteriores, se presentó en un momento una enfermedad de la cual muchas personas comenzaron a morir. Y apareció esto, ¿no? La medalla milagrosa, la medalla milagrosa que es sacramental que comenzó a sanar a muchos enfermos en aquella ciudad. Y por ello, ahora viene a hacerse presente mucho más en estos años. En el largo de 50 años de la renovación carismática católica ha venido presente. Y ahora más que nunca con estos momentos tan difíciles que estamos pasando de esta pandemia de yuntura, que es un momento muy triste, es un momento de gran desesperación porque yo sé que quizá nosotros mismos, como renovación carismática católica, nos ha afectado mucho. Como decía nuestra hermana anteriormente, ¿no? Quizá a veces nos sentimos un poco sacongojados, tristes porque no podemos ir a la iglesia, porque ya no podemos ir a nuestros grupos de oraciones, pero no, hermano. Hay una promesa, como dice nuestro Señor Jesucristo, en esa promesa viva, que nosotros constantemente, mientras le recemos, mientras le oremos y le glorifiquemos, le alabemos, Él va a estar presente en cada uno de nosotros. Entonces, esta medalla ha sido para nosotros y va a ser siempre esa conexión tan linda que vamos a tener con nuestra mamita María. Bendecidos y agradecidos debemos estar. Y también, en esta época, como les menciono, que vivimos de gran confusión, de gran tristeza, de gran padecimiento, que quizá debemos, queremos decir esto, que ya se acabe lo más pronto posible, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y hay que creer en esas promesas del Señor, porque Él promete que después de todo esto va a resurgir una solución. Esa luz, esa luz que en el camino que es Él y que nuestra Madre María nos indica y nos da el vino para poder llegar a Él. Ahora, desde la RCC de Trujillo, pues los jóvenes, nosotros muy entusiasmados y alegres en el amor de nuestro Señor, hemos preparado un reto, el reto que se mencionaba anteriormente también, del tomarnos una selfie, una foto con nuestra mamita María, con la medalla en nuestro altar y ponerlo así, como siempre lo pones con las selfies, ¿por qué no con nuestra madre? Que es nuestra madre tan bonita, tan hermosa y en la cual podemos también utilizar nuestro rosario, porque siempre acompañado de nuestro rosario, que es esta conexión también grande que tenemos con nuestra mamita y poder no compartirlo con el mundo entero de la RCC del Perú y todas las RCC, todas las zonas que estamos aquí conectados y que quizás de repente cada uno de ustedes también está compartiendo a través de los links, ¿no? Esa bonita cadena, esa bonita cadena de amor que nos presenta nuestro Señor y seguir constantes en su palabra, en seguir constantes en su amor, en esa fe tan grande que debemos tenerle a Él, ¿por qué? porque debemos creer en las promesas del Señor, en nuestra Madre Santísima, que es la que nos lleva, como les repito, nos lleva a ese camino, esa es la conexión directa que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Valoremos a nuestra Madre, pidamos siempre a ella, porque así como nosotros tenemos una Madre Terrenal, pues es nuestra Madre, Jesucristo nos entregó a ella para venerarla, para quererla, para respetarla siempre. Entonces, hermanos y hermanas jóvenes, todos los que nos están viendo desde la transmisión de aquí de nuestra página, les voy a invitar a que sigan, sigan comentando, sigan publicando esas fotos tan bonitas de nuestra Madre Santísima y así constantemente, quizás de repente no por los comentarios, desde sus propios Facebook, de repente nos compartan en la página también oficial aquí y bueno, para ser agradecidos con nuestra Madre Santísima por todas esas gracias, por todo ese amor, por toda esa prueba bendita de su amor también con cada uno de nosotros, vamos a darle esta salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Jeje María, ruega por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanitas. Amén, hermanitas. Amén, hermanita. Amén, hermanitas. Gloria a Dios. Aleluya. Se siente, se siente, el Espíritu está presente. Está que fluye, fluye ese Espíritu Santo y en toda su alegría, de toda su energía. Hermanita, hermanita, Mónica, su audio, para escucharla. Hermanitos, les estaba diciendo que estamos de fiesta, aquí seguimos de fiesta, porque estamos celebrando nuestro año jubilar, hermanos, así que les invitamos, hermanos, a que ustedes también en su casa se pongan un nuevo jubilar, hermanos, con tu letrerito, con tu globo y vive esa fiesta, hermano. Nosotros vamos a celebrar durante esta semana, hermanos, desde el ocho hasta el quince, nuestra semana jubilar, hermanos, así que te invitamos para que no te pierdas, hermano, esta semana, porque el Señor va a derramar grandes bendiciones para ti, para tu familia, hermano. Miren, les comento que va a iniciar con la santa eucaristía, hermanos, que va a ser a las once de la mañana y durante el día lunes hasta el día sábado va a ser empezar a las ocho de la noche y va a terminar la clausura, va a ser también una santa eucaristía, así que, hermanitos, los esperamos, no se pierdan estas grandes bendiciones del Señor. Amén, hermanos, todos preparados, hermanos. Amén. 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 Sí, hermanitos, los invitamos a unirse y también pasar la voz a todos los que son parte de nuestras comunidades del Grupo Oración y también nuestras familias para todos compartir esta maravillosa fiesta, tal como nos dijo Monseñor Ascona cuando fue la jornada general de apertura, recuerdan, que nos dijo que la mayor promesa que es la que nosotros tenemos que pedir es el Espíritu Santo, así que pidamos al Espíritu de Dios que es la promesa para la RCC Perú y para todos nosotros. Amén. Y no se olviden, hermanos, ya hay un sticker que hay un sticker que está rondando por ahí y ya estamos en modo jubilar, así que compártelo con tu grupo de oración y compártelo con tus hermanos en Cristo. Amén. 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 Ya para ir para ir cerrando ya nuestra asamblea y dandole siempre gloria a Dios, nos vamos durante toda nuestra nuestra semana jubilar un canto lema el cual ya lo hemos venido escuchando durante mucho tiempo y esta y el día de hoy no era la excepción, así que con muchas ganas, con mucha fuerza del sector de sube, el centro, el este y el oeste le vamos a cantar a ese Espíritu Santo diciendo yo creo en la promesa tu promesa, tu promesa, Señor. Amén. 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 50 años en oración. 50 años en alabanza. 50 años en alabanza. 50 años en compañía de nuestra mamita. 50 años en evangelización. 50 años en victoria. 50 años en el fuego del Espíritu Santo. Hermano, te invitamos a que puedas vivir esta semana jubilar por los 50 años de nuestra bendita renovación carismática católica. Porque al igual que tú, mi corazón dice ¡Yo creo en tus promesas Señor! CREO EN TUS PROMESAS Señor Aunque yo pueda ver